El Sistema Público de Salud del país y la Brigada de Médicos Cubanos iniciaron a intercambiar experiencias. En un proceso de transmisión de experiencias, ellos nos vienen a transmitir, a presentar las experiencias que han tenido, sus protocolos y vamos a transmitir experiencias de lo que nosotros estamos haciendo para tener una ayuda mutua y así fortalecer nuestras experiencias. Cuba trae a Nicaragua su éxito para enfrentar al coronavirus. Oportunamente, en su gran mayoría han sido pacientes que han llegado de otros países. La representación de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud estuvo presente en este encuentro y destacó el papel de Nicaragua. Aquí en Nicaragua hemos estado trabajando codo a codo con las autoridades sanitarias en base a fortalecer un modelo de atención familiar y comunitaria, un modelo robusto que permite poder ir, tener toda una red de servicios de salud que va desde los hospitales hasta la comunidad y poder hacer las medidas que estamos nosotros pidiéndole a los estados que deben hacerse. Y esas son preparación. Se expusieron cuatro tipos de escenarios. Uno de ellos tiene que ver con casos importados de coronavirus o una transmisión comunitaria. Les informó Oscar Morales.